¡Vamos a Orozo, Juiz, Nueva York! ¡Escúchalo, báilalo, gózalo! ¡Vamos a velar! Dice Barcos en vivo La cámara sonidera La vida sonidera El Quilo Mis carnales Sonidiado Pedrito Y Humberto Marales ¡Vamos a velar! Dice Ya llegamos Sus padres Docha la banda, Cholos Uno, cinco, dos Gran familia Tocu, Wins, Pachuco, Chops, Pum, Versace, Gigante Docha la banda Mi placazo, mi panza Dice Uno, cinco, dos Nos mandamos al Pantión Docha la banda Cholos, Cholos y más Cholos ¡Vamos a velar! Dice Llegó mi banda De Puebla Tipo Poderoso Docha la banda Magníficos De la cumbia Chivo Mix Angie García La famosa Havane Chuboncito Pogueta Hoy siempre contigo Sí, 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 sí Vamos a velar Dice Gran familia mexicana Eso lo dice Domi Para Tocu Pachuco 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 Chops Pura Wins Vamos a velar Dice Algo un día Miré el cielo Cuando eso me pase Veré muy contento Porque mi raza Ocho Ocho Seis Hace la tumba Chiquis Tanque Simba Ken Pájara Chicaro Pancho Spooky Spider Pacha la banda Razo 86 Vamos a velar Ahora sí Dice Está dicho Está cobrado Que el que toca Miré el cielo Ocho 86 Sale bien madrillados Dice Spider Pájara Simba Panque Choker Steco Cruz Chiqui Shiny Chorlito Sicario Tocho la banda Hoy Vamos a velar Dice El pelón Smoky Miguel Esmania Cruz Cafeteros Cumbias Alceselo Puma Dado Pascota Chamaco King King Estrellas El éxito Tocha la banda Cuatro Cholos Toda la banda Hoy Dice Siempre con Organización Tocha la banda Puros venenosos Puros venenosos Puros venenosos Dice Ya y Don Jefecito Eddie Luis Flaco Fetito Jerry Brian Dani Dani Dami Hernando De Brooklyn Famoso Kevin Docha La venenosas Flaco Giselle Jimena Edilí Chedilí Kimberly Vicky Miranda Leona Deis Tocha la banda Puros venenosos Puros venenosos Puros venenosos Del sabor Papá Dice Marcos En vivo Guardia Azteca En vivo A chingao Dice N0 Tornando en la tierra Está temblando No se espante Sonido Si Tocha la banda Si Si Dice Ya llegó La maldita Cuatro Tampo Baby Leo F de jefe Gustavo Madrina Rubia René Brian Reluza Alo JJJ Ven al grimo Chacal Jenny Chapulín Tocha la banda Hoy Dice Soy siempre Será mi barrio Nunca negaré Toda la 1, 5, 2 Tocha la banda Cholos Y más cholos Por ahí Ya se va Si 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 Si